No, no quiero intentarlo, ya no quiero intentarlo Solo quiero olvidar lo que no puedo olvidar Sé que quiero dejarlo, ya no puedo dejarlo Tengo adentro el veneno y conmigo lo guardo Quiero intentarlo, ya no quiero intentarlo Solo quiero olvidar lo que no puedo olvidar Sé que quiero dejarlo, ya no puedo dejar Y dejar y dejar de pensar en ti Después del tropezón que fue tenerte en mi vida Ya no quiero, no, no quiero amarte sin control Me hace mal todo lo que me haces vos Ya déjame avanzar, déjame al menos probar Intentar olvidar, no aparezcas, no me quieras tentar No pretendas hacerme dudar por qué No, no quiero intentarlo, ya no quiero intentarlo Solo quiero olvidar lo que no puedo olvidar Sé que quiero dejarlo, ya no puedo dejarlo Tengo adentro el veneno y conmigo lo guardo Quiero intentarlo, ya no quiero intentarlo Solo quiero olvidar lo que no puedo olvidar Sé que quiero dejarlo, ya no puedo dejarlo Y dejar y dejar de pensar en ti